Hola, 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 hola Si, están aquí en Demante, demanda, demanda Positivo No se equivocaron, no se vayan en instantes Está aquí Ismael Cala Pero quiero anunciarles que este programa Ha extraído a ustedes por En Cuerpo y Alma Nuestro evento anual En Riviera Maya, México En el cual planificamos el próximo año Como el mejor año de nuestras vidas ¿Qué estás esperando tú? Si a ti te hablo Para registrarte ahora mismo Y ser parte de una experiencia única Te esperamos del 20 al 24 de noviembre En En Cuerpo y Alma, Riviera Maya, México By the way, Xcaret, Hotel Xcaret Del Grupo Xcaret, el mismo de los parques Hizo un hotelazo Un gran, gran hotel Que tiene todo y mucho más Nos vemos así En En Cuerpo y Alma Ingresa ahora mismo en Riviera.IsmaelCala.com Y regístrate Bye Demente Positivo Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca me salen las cosas Estoy cansado Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación Estoy muy desordenado Necesito votos No soporto a mi jefe Estoy demasiado temido Para que no te vuelvas loco Aquí reprogramamos tu coco Inteligencia emocional Psicología positiva Todas las herramientas que necesitas Para convertirte en un Demente Positivo Demente Positivo El programa de Ismael Cala Saludos y bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Demente Positivo Gracias por la alta escucha Estamos felices de que ustedes todas las semanas esperen la notificación cuando les llega nuevo episodio Eso es, Moe, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, feliz de tener amigos aquí en la casa Que me imagino la semana por presentar Por supuesto, además estos son amigos de la casa De la casa, son pioneros Han puesto ladrillos en esta casa Eso es, eso es Y altos, altos ladrillos Lorena aprovechó y dice Bueno, como está Rita que ya es de la casa y está Luis Déjame tomarme el día libre Así que te extrañaremos Lorena Bueno, voy a presentar a nuestros invitados El señor Luis David Ramírez Es ingeniero de formación con máster en gerencia de negocios de la Universidad de Carolina del Sur Master Certificate in Business Process Management de la Universidad de San Francisco Y otros estudios avanzados en universidades como University of Michigan, Wharton, Thunderbird, Stanford University, Harvard University y MIT En los últimos 17 años se ha dedicado a la consultoría de negocios Es actualmente profesor de gerencia estratégica y emprendimiento en Millennia Atlantic University En Doral, Miami Y también ha sido parte de la directiva de la Venezuelan American Chamber of Commerce de los Estados Unidos Habiendo sido su director, vicepresidente y presidente Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de estar aquí con ustedes y poder compartir la información de interés para nuestra comunidad Maravilloso, y tengo que decir que Luis y su empresa, Escudo Consulting, nos hicieron a nosotros un estudio sobre este podcast Así que imagínense qué tan familiares son con lo que nosotros estamos haciendo Nos hicieron una proyección y hoy yo les decía, buenas noticias Ya empezamos a tener una masa crítica de gente que nos sigue, que es leal Y, por supuesto, el interés de anunciantes, ¿no? Como modelo de negocio también el podcast Así que gracias por lo que has contribuido con ese estudio para nosotros Nosotros lo vimos como una gran oportunidad, poder trabajar contigo y poder trabajar un proyecto como este Y verlo así como está hoy, nos encanta Y es por eso que vienes ahora a compartir eso que hiciste de manera privada con nosotros Con todos los que nos escuchan para conocer más de estrategias, emprendimiento ¿Qué hacer? Sobre todo muchos que llegamos a Estados Unidos y no tenemos las claves Tenemos la pasión, tenemos los sueños, pero nos faltan las herramientas, los procesos, las estrategias Luis no llega solo, llega con su socia de vida Como dirían, partner in crime Pero no sería en el crimen, sino en el hacer Y es Rita Herrera, que además fue con nosotros CEO por prácticamente un año Y mucha de la estructura que hoy nosotros tenemos en este grupo que sigue creciendo Es por la experiencia de Rita Rita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Acércate al micrófono para que se te escuche tu preciosa voz Y me encanta estar aquí, sabes que esta es mi casa Así es, así es Bueno, Rita es Business y Executive Coach y Coach de Emprendimiento Tiene diplomado en manejo de negociaciones de la Universidad de Harvard Subdirectora de la Escuela de Turismo en la UNE Más de 25 años de experiencia en la gerencia del talento humano Facilitadora y consultora en áreas de desarrollo personal y organizacional Liderazgo, comunicación efectiva, equipos de alto desempeño Ha sido responsable del manejo y asimilación de procesos de cambios Coaching de alta dirección Análisis de clima organizacional Líder de proyectos de desarrollo de competencias gerenciales Y también facilitadora en procesos de negociación en Latinoamérica Un placer Y como dije, fue CEO de nuestro grupo Cal Enterprises Y la verdad en un tiempo en el que su experiencia a nosotros literalmente nos creó bases sólidas Para poder seguir desarrollándonos y creciendo Que aún hoy son parte de la empresa Gracias, clave Ya le digo que ella está mencionada casi a diario Gracias Como decía Rita Como Rita nos sugirió que manejáramos estos procesos y estándares La verdad que sí Quiero comenzar hablando de éxito y de emprendimiento Porque hay mucha gente que tiene ese concepto a lo mejor trastocado Entonces, Luis, ¿qué es un emprendedor? Cuando tú conversas con un emprendedor y dices Este es un emprendedor y realmente es un éxito en el emprendimiento ¿Qué definiría eso? Mira, el emprendedor es una persona que actúa sobre innovaciones Pero hay una diferencia fundamental que hacer Entre lo que es la gente creativa y la gente emprendedora La gente creativa viene con ideas El emprendedor ejecuta sobre la idea La lleva a realidad, la lleva adelante Aún en un ambiente, porque el emprendimiento es una institución humana Que enfrenta un entorno de altísima incertidumbre Y el emprendedor, a pesar de esa incertidumbre Y más en la búsqueda del logro que del beneficio personal Arranca y ejecuta un proyecto Ejecuta, lanza un nuevo producto o servicio Ese es el emprendedor Ese es el espíritu del emprendedor Y en Estados Unidos, particularmente, donde nosotros estamos Bueno, nosotros transmitimos desde nuestros estudios en la ciudad de Miami Hay muchísimas personas que nos escuchan en Estados Unidos De hecho, este año inauguramos nuestra Academia de Emprendimiento El Negocio de Ser Tú Porque yo siento que si yo pude emprender Habiendo vivido 28 años en un país donde no se me habló de emprendimiento Que fue Cuba Y a los 29 por primera vez tomé un primer cursito De Entrepreneurship, ¿verdad? Como se llama en inglés Cualquiera lo puede hacer En el sentido de que puede aprender a emprender Entonces, en Estados Unidos, particularmente ¿Qué lugar juega el emprendimiento hispano en la economía de este país, Luis? Bien interesante Déjame comenzar por decirte algo Particular de los Estados Unidos Los Estados Unidos es la cuarta parte de la economía mundial Es la economía más grande del mundo Algunos dicen que China lo sobrepasará en unos pocos años Pero todavía es la economía más dinámica Más competida y más grande del mundo La economía americana está fundamentalmente basada en los pequeños negocios Más del 98% de las empresas Desde que el tiempo estima Estados Unidos, el ADN se distingue por eso Desde que desembarcaban en el Main Flower Ahí por Primus Plantation, por Boston Muchos emprendedores que salían de Europa Por diferentes motivos a emprender Y ese es un elemento Lo que acabas de mencionar Y es interesante Porque ese es un elemento Que hace particular al emprendimiento hispano Dentro de los Estados Unidos Y es que, como podemos decir vulgarmente Cruzar el charco Pasar el océano Ya eso es un emprendimiento De manera que la gente que llegó en el Main Flower Eran emprendedores per se Naturales Y los hispanos que vienen a los Estados Unidos Son emprendedores Es más La Universidad de Florida International University En el año 2015 Lanzó un estudio En el cual decía Que el hispano Inmigrante a la Florida Tenía un espíritu emprendedor Más fuerte Que el del nativo americano En la Florida Pero es natural Nosotros hemos pasado ya Por un sedazo En el cual los que llegamos aquí De alguna manera decimos Ya somos emprendedores Ya eso es un emprendimiento Siendo una economía Como de la dimensión que mencionamos Y siendo una economía Que está basada en los pequeños negocios 98.tanto por ciento De las empresas de los Estados Unidos Son pequeños negocios Los pequeños negocios crean La mitad del empleo en el sector privado Y los pequeños negocios generan 16 veces más patentes Que las grandes empresas De manera que los Estados Unidos Es una economía basada En el emprendimiento No en balde El índice global de emprendimiento Coloca a los Estados Unidos Como el líder En ser la economía Más amigable en el emprendimiento Y que lindo que tú digas eso Porque nos da esperanzas A los que tenemos pequeñas Medianas empresas Uno siempre aquí también Escucha y se compara Con los otros Los grandes Los Google Los Amazon Pero en realidad Esta estadística nos dice Que el país como tal Tiene una fundación Una fundación Un cimiento muy sólido En el pequeño Mediano emprendimiento ¿No? Absolutamente Pero no perdamos de vista algo Los Google Los Apple Esas empresas Hace 30 años Eran empresas pequeñas Pequeñitas Que nacieron en un garaje Que nacieron en una pequeña oficina Que nacieron en un espacio compartido Y hoy en día Son las empresas Más grandes del mundo De manera que las empresas Tienen la etapa De lo que es el emprendimiento El startup Y luego despegan Hay algunas que no despegan Ahí Y esa es Una de las cosas Que es particular Sobre el emprendimiento Hispano en los Estados Unidos Y quería darte Compartir contigo Algunas estadísticas Dentro de los Estados Unidos Aproximadamente El 50% De los nuevos negocios No superan La etapa De los 5 años ¿Ok? Cuando nos volteamos A mirar hacia Latinoamérica Hemos conseguido Estadísticas Que indican Que el 75% De los nuevos negocios No superan La etapa De los 2 años de vida Eso es un número Muy serio Y grave Cuando el emprendedor Hispano Viene de Latinoamérica Que son economías Menos competidas Menos maduras Menos desarrolladas Menos grandes Más pequeñas Y entran a este mercado Donde todas las grandes Están Nos podemos imaginar Que la tasa de fallas Puede ser Tan o más grave Que la que está ocurriendo En Latinoamérica Claro Entonces Se ha estado investigando Un poco Sobre qué causa eso Qué produce Que haya esa tasa De fallas En el emprendimiento Hispano Dentro de los Estados Unidos Y frustración ¿No? Enorme Me imagino Por los que llegan Genera aquella sensación De que aquí no se puede Hacer negocio Yo le digo a la gente ¿Cómo puedes tú decir Que no se puede hacer negocio En la economía más grande Competida y más amigable Al emprendimiento del mundo Que además está basada En los pequeños negocios No es No tiene sentido ¿Verdad? ¿Y ahí qué es lo que falla Entonces Luis? Mira Hay una Podemos decirlo Sumarizarlo en lo siguiente No estamos haciendo la tarea No estamos haciendo la tarea Que es Construir las fundaciones Para fundar nuestros negocios Cuando tú fundas un negocio En una economía Menos competida Más pequeña Donde podrías tú Resultar ser quizás El único O uno de los pocos competidores En el mercado Probablemente no requiera Y no exija mucho De hacer una tarea previa Sí Pero en esta economía No en balde Aquí se generan La mayor cantidad De métodos de gerencia Que se generan en el mundo Porque tú para competir Aquí tienes que tener Conocimiento Técnicas y métodos Así es Y quiero ahí aprovechar Para decir que eso es muy cierto Y yo fui uno de esos emprendedores Que no tenía Ni los métodos Ni muchos procesos Y aquí llegó Rita Con su experiencia Y nos trajo A Cal Enterprises Una serie de descubrimientos Que para mí Eran puntos ciegos Entonces Moe si me ayudas Con tu cámara Por favor Para que se le pueda ver Por supuesto La cara bien a Rita En YouTube Cuando esto también Lo publiquemos en YouTube Rita cuéntame un poco A mi cámara Exacto Cuéntame un poco De tu experiencia incluso ¿Verdad? Con un emprendimiento Como el nuestro Que surgió Y yo soy honesto Yo nunca le he mentido A la gente Le he dicho Esto surgió sin plan de negocios Esto surgió siguiendo mi corazón Siguiendo una idea De servicio Pero que también fuese Escalable Sustentable A largo plazo Y que se pudiera convertir En empresa Pero no nació Siendo una empresa Y tú lo acabas de decir Cuando se toma el tiempo De preparación Para que un emprendimiento Nazca empresa Pues la frustración es menor ¿No? En lo que pasa en el camino Y tú me decías Que un tema Que estás haciendo En estos seminarios Que ustedes están Convocando En el sur de la Florida Es la psicología Del emprendedor Entonces ¿Cómo se ata Una cosa con la otra De acuerdo a lo que Luis Nos está contando? Bueno, mira Te voy a decir Cómo se ata Cuando él dice Que si tú tienes procesos Y te enfocas Y planificas Y mides Lo que estás haciendo Eso va sumado A que cuando el emprendedor Como tú Que tienes un proyecto Y una iniciativa Que es extraordinaria Decides Porque tienes el mindset Del emprendedor Y dices Sabes que Yo no lo puedo hacer todo Entonces Yo tengo las ideas Sé que tengo Algo que va a volar En el mercado Donde lo voy a dar Pero yo necesito Estructura Así es Entonces tú te rodeas De un equipo Que te ayuda a establecer Tus indicadores de gestión Que te ayuda a establecer Tus procesos Que te ayuda a comunicar Todo lo que tú quieres hacer Y ese equipo Que te acompaña Que es excelente Mientras yo estuve aquí Te dije Tienes un equipo maravilloso A lo que tú empezaste A decirle Mira Y le mostraste la fotografía Esto es lo que vamos a lograr Estos son los indicadores Estos son los índices De cumplimiento ¿Qué pasó con tu emprendimiento? Empezó a organizarse Y siempre decimos Que el tiempo Que tú le inviertes A la planificación Se lo quitas A una ejecución Más asertiva Eso es lo que Ustedes hicieron Y eso es lo que Recomendamos que hagan Los emprendedores Se dice que Si tú quieres construir Un edificio alto Y tú estás en una zona De Miami Que será pronto La segunda Manhattan De la costa Ya casi Si tú quieres construir Edificios altos Debes Cavar fundaciones profundas Así es La planificación Es la fundación Profunda Que tú le vas a construir A tu negocio Eso lo aprendí yo Como emprendedor a golpes La verdad A golpes Pero digo No tuve la opción Fue un curso muy corto El que yo hice Me hablaban de planificación De muchas cositas Pero muy cortito Además A los 29 años Yo todavía no estaba preparado Por eso es tan importante La formación El conocimiento puesto En marcha En acción Porque te ahorra tiempo Como decía Rita De una ejecución Muy poco efectiva Una gran planificación Ahora Lo que sucede Es que a veces La gente piensa Que es demasiado costoso Por ejemplo El servicio De una consultoría En un emprendimiento pequeño Entonces Piensan No lo puedo Costear ¿Qué alternativa hay Para esos emprendedores pequeños Que están naciendo Con sus ideas? ¿Cómo hacen ustedes? Para ayudar A todos esos emprendedores Que llegan a Nosotros En nuestras maneras de trabajo Hemos ido adaptándonos Para atender las necesidades De diferentes segmentos Y las capacidades Dependiendo de la etapa En que se encuentre una empresa Nosotros trabajamos La consultoría Por proyectos Es decir Colocamos un equipo De consultores A trabajar para una persona Esa probablemente Es la parte El esquema de trabajo Que requiere de una mayor inversión Pero es muy apropiado Para los emprendedores Que no tienen el tiempo Y pueden levantar los recursos Para hacer ese tipo de trabajo Para poder disparar Exponencialmente Sus empresas Posteriormente Pero también hacemos Lo que llamamos El coaching Es decir La experiencia Que nosotros hemos ganado El conocimiento Que tenemos De los métodos Que utilizamos Lo compartimos Guiando a ese emprendedor En sesiones de trabajo Como es el coaching Regular Pero en este caso Es coaching de emprendimiento Y el trabajo en sí Es decir La fuerza Las horas La fuerza laboral La coloca el cliente Lo cual le da Un mayor involucramiento Y un mayor compromiso Con el producto Que se logra de paso Es bien interesante En ese aspecto Y la tercera forma Que lo hacemos Es ofreciendo Entrenamiento Adiestramiento Nosotros dictamos Y enseñamos Estas técnicas A los emprendedores En talleres Que hemos venido dictando Y charlas Y conferencias Que hemos venido dictando Para que la gente Las asimile Y entienda Y se monte En esa onda Para poder mejorar Sus oportunidades De éxito En un mercado Tan demandante Como es este Los que nos están Escuchando Y se interesan En ir a estos talleres Encuentros Seminarios ¿Dónde encuentran Todos los detalles Fechas? Les sugiero Donde hemos venido Concentrando La mayor parte De nuestra información En nuestros medios sociales Arroba Escudo Consulting Eso es S-C-U-D-O Escudo Consulting En inglés Arroba Escudo Consulting Allí es Allí es donde Estamos publicando Todo lo que tiene Que ver Con estos eventos Adiestramientos Y pueden aprender Un poco Sobre nuestro coaching Pueden escuchar Las experiencias Vividas Por ya Nuestros clientes Que nos comentan Y han tenido La delicadeza De comentarnos Por allí De manera que En esa plataforma Pueden conseguir La información Adicionalmente El Estado Tiene una cantidad De plataformas Completamente Gratuitas El Small Business Administration Tiene seminarios Tiene cursos Inclusive en español El gobierno Invierte muchísimo Porque el gobierno Quiere que esos Pequeños empresarios Salgan adelante ¿Te acuerdas Que cuando tú Estabas con nosotros Como CEO Habíamos contactado De hecho A una entidad Prospera Prospera Que también Es una plataforma Que ayuda A los emprendedores En nuestro caso No prosperó mucho La verdad Yo no puedo No Me gustaría Dar un testimonio De éxito De Prospera Pero sé que prosperó Para muchos otros Tengo amigos Como la doctora Marisa Fuentes Con su clínica De salud Que Prospera Fue un ingrediente Crucial En el éxito De su emprendimiento En el caso nuestro Estábamos buscando Apoyo en ese momento Para la aplicación Sí, otra cosa Bueno, fue otra cosa Pero sí sé Que están los recursos Y qué bueno Que ustedes los mencionen Porque a veces Yo siento que a veces El emprendedor Llega a un estado De fatiga O lo que le llaman El burnout Sí ¿Verdad? Y el emprendimiento No se convierte En ese sueño Que tenía el emprendedor Sino en una gran pesadilla Sí Que le quita la energía ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas Para que muchos emprendedores Sean esclavos De sus propios Emprendimientos? Fíjate El emprendedor Llega a ese tipo De situaciones Por faltar A atender Tres componentes Fundamentales De lo que sería Definir su negocio El primero es Tú recuerdas Aquello que se decía Sobre la calidad total Que la calidad Se inserta En el producto Al nivel del diseño Lo mismo pasa Con los negocios Cuando tú vas A concebir un negocio Lo primero que tienes Que hacer es asegurarte De tocar Todos los aspectos Del negocio A través de unas herramientas Que se usan Que se llama El lienzo El modelo de negocio Por ejemplo En la cual tú te vas A asegurar De establecer Los elementos Para que tu negocio No tenga barreras Estructurales Al crecimiento De que el negocio No dependa De tu presencia Minuto a minuto ¿Ok? De acuerdo Esa es una de las cosas Que nosotros Aquí todavía vamos En ese camino De hacer eso De que no dependa En el caso mío De mi tiempo físico Porque tiene un límite Como tiene el de todo el mundo Así es El segundo elemento Se trata De la documentación Documentar Tus procesos Recoger Tus estrategias En un documento Tipo plan de negocio Un plan de ejecución Que tú puedas Compartir con tu equipo Si tú no tienes Documentación De tus estrategias De tu orientación De tu visión De tu misión De todo lo que tú quieres Que tu equipo conozca Vas a estar condenado Como emprendedor A ser tú la vía A través de la cual La gente se entere A través de preguntas ¿Qué hago ahora? Cada vez que voy a mover un pie Yo quiero saber ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que se aprietan Aquí los tornillos? Tengo que preguntarte a ti Porque tú eres el único Que lo pensaste De manera que eso Es otro elemento fundamental Y el tercer elemento Que es muy importante Definir muy temprano En el proceso Un segundo Ese tercer elemento Lo podemos guardar Un segundito Que nos vamos a una pausa Así no se nos van Claro, buena idea Así no se nos van Por favor El tercer elemento Después de la pausa Nuestro invitado Se está convirtiendo En un demente positivo Vamos juntos A planificar El mejor año De tu vida Arrancaremos Cada día meditando Ejercicio físico Yoga Porque parte Del desarrollo De cuerpo y alma Es que Podamos ver Desde fuera Todas nuestras Áreas de crecimiento En cuerpo y alma Hotel Xcaret Este noviembre Inscríbete ya En cuerpo y alma Señoras y señores Atención Por favor Presta atención Ismael Cala Tiene muchas buenas cosas Para contarte Aquí En Demente Positivo Demente Positivo Aquí estamos de regreso Conversando con Luis Con Rita Consulting De emprendimiento Escudo Consulting Es su compañía Ya saben Lo pueden encontrar En redes sociales Y Luis Nos iba a contar Sobre el tercer elemento Importantísimo A tener en cuenta Y es algo En lo cual Tan comúnmente Fallamos Que es El enfoque El enfoque El esencialismo Nosotros creemos Me trajo el libro De esencialismo Rita Ah ese libro Me ayudó muchísimo Es un excelente libro Sí El enfoque Tiene que ver con Cuando no nos enfocamos Y queremos ser Todo para todo el mundo Vamos a terminar Absoluta Y totalmente quemado Y sin ningún resultado En las manos Uy yo estoy Yo estoy en esas vías Mira No empieces a quejarte Por favor Por esto mismo Porque Ismael me dice No empieces a quejarte Ok Nosotros tenemos que Ser muy buenos En tratar de Primero Acompañarnos Del equipo De personas Que pueda hacer Lo que nosotros No sabemos O no podemos hacer Claro Porque nadie Es todopoderoso Claro De manera que Muchas veces Como emprendedores Nosotros decimos Soy una orquesta De un solo hombre O de una sola mujer Y resulta que no vamos A tocar bien Ningún instrumento Y la orquesta Suena un desastre Eso es importantísimo Acompañarte Del equipo apropiado Y la otra parte Es seleccionar Qué es lo que tú vas a hacer Y para quién Lo vas a hacer Este último es clave Quién es tu cliente Cómo se ve Qué quiere Qué necesita Qué propósitos tiene Tú puedes analizar Sus propósitos Qué cosas quiere lograr Qué obstáculos Enfrenta para lograrlas Tú lo puedes ayudar A vencer esos obstáculos Eso es importante Qué consecuencias negativas Puede tener El que esa persona No logre ese propósito ¿Verdad? Y si tú lo puedes ayudar A evitar esa consecuencia negativa Tienes otro elemento para ti Qué beneficios puede lograr Y estos aspectos Que acabo de mencionar Tienen tres componentes Tienen aspectos funcionales Es decir Yo me quiero trasladar Desde el punto A Hasta el punto B Eso es algo totalmente funcional Aspectos sociales Yo quiero ser percibido Yo quiero ser visto Yo quiero ser considerado Eso es un aspecto social Y los aspectos emocionales Cómo es que tú te quieres sentir Si tú logras tocar Estos aspectos Pero particularmente Tú sabes muy bien Cómo le llegas tú Más fácil a una persona A través de las emociones ¿Verdad? A través del corazón Así es Conectando Cuando tú descubres Los aspectos emocionales De esos componentes Tú estás En una posición excelente Para satisfacer a ese cliente Entonces cuando tú te enfocas En un grupo de clientes Particulares Tú puedes conocer mejor Esas cosas Claro Si tú tratas de hacer Todo para todo el mundo Tú no vas a conocer A todo el mundo Te diluyes en la nada Te vas a diluir Te vas a agotar Y esos son los tres elementos Fundamentales De lo que se llama el burnout No construyo elementos De escalabilidad En mi negocio Y repetición Repetibilidad No documento De manera que yo soy La respuesta caminante De toda pregunta Que pueda surgir en la empresa Y la tercera es No me enfoco De manera que yo quiero ser Todo para todo el mundo Y no voy a poder Eso es muy Muy importante Y fíjate Ismael Cuando pasa eso Que dijo Luis Que tú Porque no tienes tiempo Para nada El emprendedor No tiene tiempo Para innovar Así es Y la única manera Con esta exponencialidad Que tú hablas Que todo cambia en segundos Ya los planes de negocio No pueden ser A cinco años ¿Qué es lo que le pasa? Y a mí me encantaba Porque yo te peleaba Cuando estaba aquí Y tú me decías Mis tiempos de reposo Son mis tiempos Rita los necesito Si tú en tu agenda No tienes hoy Unas horas que dice Claro Yo con Ismael Cala Para innovar Para cuestionar Tu status quo Los que han llevado Este teléfono Desde donde arrancó A lo que está ahorita Se cuestionaron Todos los días Así es Y Luis acaba De terminar Un diplomado Que a ti te va a encantar Que es Innovation and Design Thinking En el MIT Y prácticamente Todas estas nuevas ideas Que vimos con Uber Y todas esas compañías Vienen de esos líderes Y emprendedores Parándose Solo a cuestionar Lo que ya están haciendo Entonces Tomarte unas horas Y decir Bloquéame que estoy ¿Qué puedo hacer diferente? Porque hay miles De emprendedores Innovadores Pensando Cómo mejoran Aún más su producto Así es Y hay algo importante Que Luis mencionó Que es el equipo Y tú también Nos ayudaste a nosotros Muchísimo A entender Las personalidades Dentro de un equipo Porque a veces Uno no se detiene A pensar Que hay características Dentro de la personalidad De un ser humano Y yo creo Que es también Un modelo que cambió Porque anteriormente En los negocios Se reclutaban A los ejecutivos Por su coeficiente intelectual Hoy ya sabemos Que es mucho más importante Las habilidades De conexión Para trasladar la visión Saber manejar Las expectativas De la gente Entonces Nos hiciste un diagnóstico También De quiénes eran Esos perfiles Que ya teníamos En el equipo Y quiénes eran Los perfiles Que estaban ausentes Y que había que fortalecer Y ese es un Un buen dato Para los que están Emprendiendo Porque a veces No se ponen A detallar Si tienen el equipo Correcto Así es En eso estoy 100% de acuerdo Porque una de las cosas Que siempre le decimos A nuestros clientes Es tú solo No lo vas a poder lograr Y Moe preguntaba ¿Y cómo hacemos Si no tenemos el dinero? Busca aliados Busca socios ¿Quién te hace La parte audiovisual En tu caso Porque este es tu expertisa? Pero si yo tengo Que poner algo Pero aún así Tenemos socios Que es la empresa La empresa de Gino Destiny Es nuestra empresa Aliada productora Para el show de televisión Eso es Eso es Claro Alianzas Y hoy en día Eso funciona perfecto Porque tú Para escalar Con mayor rapidez No todos los Tienes que sacar Del bolsillo Puedes crecer juntos Y Miami O la Florida En el este Hay tantas incubadoras Como si hay En California Que hay No sé El Y Combinator Hay muchas incubadoras De negocio Que apoyan A emprendedores A potenciar Sus ideas Mira En los últimos 10 años Miami ha ido ganando Espacio En el mundo Del emprendimiento A nivel nacional Al punto de que Ha habido El Kaufman Foundation Que es una institución Que hace seguimiento A la parte del emprendimiento En los Estados Unidos La ha calificado En dos oportunidades Como la primera En la nación Alrededor del 2011 2012 Se establecieron aquí Unas iniciativas Bien interesantes Vinieron algunas Venture capitalistas Y se establecieron En Miami Fundaciones a promover esto El 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 Knight Foundation Sponsorio Patrocinó A la fundación De Endeavor Que es una institución Mundial De patrocinio De promoción Del emprendimiento Las universidades Se montaron en eso Y se ha avanzado mucho Esto En startups Miami ha logrado Esa posición En scale ups Empresas de esas Que hayan crecido Como han crecido En esa todavía Estamos un poco Atrasados Con respecto al país Pero quiere decir Que Miami En corto tiempo Ha logrado ganar Una posición interesante Dentro del mundo Del emprendimiento En un país como este Tú mencionaste Silicon Valley Esa es la zona O sea Seattle Es otro hub De emprendimiento Muy importante En los Estados Unidos Bueno Miami Lo ha superado En un par de oportunidades Que bien De hecho Immerge Americas Que es un evento Que se hace en Miami Todos los años Está dedicado A fomentar Ese emprendimiento O sea que yo creo Que sí Que nosotros Nos estamos Ubicando Muy bien Nos escuchan En cualquier parte Del mundo Si la gente Tiene dudas Luis Rita Si viven En otros estados Si viven Incluso en Latinoamérica Pero quieren venir A los seminarios A los talleres Que ustedes Están haciendo ¿Les sirve También esa información? Claro Por supuesto Y si tienen Alguna consulta Que nos quieran hacer Nos pueden llegar A alcanzar A través de nuestros E-mails El info Arroba escudo Consulting Dot com Es un e-mail A través del cual Nos pueden hacer Las consultas Nosotros con mucho gusto Los vamos a atender O la pueden hacer A través de nuestros Medios sociales Y estaremos en contacto Con ellos Info Arroba Escudo Consulting Info Arroba Escudo Consulting Dot com Perfecto Y ahorita Tenemos ahorita Clientes de México De Argentina Latinoamérica Ve a Miami Como la oportunidad De entrar al mercado Americano Así que Es lo mismo Y la base Del modelo Canva Funciona Donde quiera Que tú quieras Emprender Es cierto Pues que placer Conversar contigo Luis Rita Gusto Volver a verte Una vez más Éxitos en los seminarios Y los talleres Y estoy seguro Que en algún momento Se va a volver A producir una sinergia Entre nosotros Porque nuestra Academia de Emprendimiento El negocio de Ser Tú Que este año Fue el piloto Yo creo que llega Para quedarse Porque realmente Me gusta también Aportar en el mundo Del emprendimiento Un poco de la filosofía Del emprendimiento Holístico Desde el ser Que creo que es Algo necesario Porque mucha gente También se enfoca En el afuera En cómo esto Me puede dar negocios Pero luego se mete En un mal negocio Que es hacer una empresa Que destruye tu salud Hacer una empresa Que te quita tiempo De tu familia Hacer una empresa Que al final Te ha dado incluso Buen dinero Pero te dejó vacío Por dentro Y mala salud Y mala salud Y yo digo Ese es el peor negocio Que un ser humano Puede tener Y me tocó a mí verlo En entrevistas en CNN Que me decían Uy cuidado Vas a entrevistar Al empresario más importante De Ecuador Yo después veía Que salía con un bastón A los 50 años Y yo digo Por favor Si ese va a ser el precio Por construir empresa No quiero Esa fortuna Entonces Yo creo que en esto Del mundo del emprendimiento Y los negocios Hay que combinar Integralmente Porque como lo hemos visto La gente se frustra Y sufre mucho Entonces tiene que tener Esas herramientas A mí me encanta El título Y sabes que me enamoré de él Este No te lo he quitado Porque quiero mucho Pero eso del negocio Es el tú de Forever Bueno ya me lo han copiado Bastante Rita Ya por ahí salió El ser negocio El negocio del ser Sí, sí, sí Obvio, obvio Pero está muy bien No mira El negocio de ser tú Es buenísimo Porque fíjate Cuando tú dices Cuando tú describes Ese tipo de emprendedor Lo que está construyendo Es un buen trabajo Así es Que es muy costoso No es un buen negocio Que es muy costoso Porque además Dedica horas 12, 13 Y abandona Todo lo demás Cuando tú hablas Del negocio Es ser tú Y entiendes Que tu mejor socio Eres tú mismo Tienes que trabajar La parte interna La mente El alma Y el espíritu Para que logres Los resultados económicos Que te van a liberar Por eso me encantó Eso del holístico Que le pusiste ahí Sí, sí Ya veremos Yo voy a ir a Y hoy Estar uno centrado Y estar bien Obviamente Que va a ser Un buen negocio Y no hay mejor negocio Que hacer un buen negocio Como un buen propósito Con una buena intención Por supuesto Publicidad se llama Goodvertising O algo así Ajá Ajá Hay toda una tendencia Con eso Desde ser orgánico Desde la responsabilidad Social empresarial Hay toda una tendencia Desde la meditación ¿Qué es lo que Está diciendo el universo? Let's return to basics ¿Verdad? Porque hay cosas Que estamos haciendo mal Estamos haciendo mal Y por eso me encantó eso Qué bueno que toque La parte personal Pues nos vamos a juntar Vamos a juntar Algo 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 se cocinará Juntos Para nosotros Es un placer Haber compartido Estos minutos Con ustedes Y con tu gente Y nos encantaría Seguir adelante Lo que mencionaste Me encanta Esas iniciativas Que están tomando Cuenta con nosotros De manera que A tus órdenes Y gracias Gracias a ti Luis Gracias Rita Gracias a todos Los que están del otro lado A todos los emprendedores De mente positivo Que nos escuchan Por Apple Podcast Google Pay Spotify iHeart Radio Y Revolver Podcast Y nos ven los viernes Por YouTube Y si te gustó el podcast Danos las 5 estrellitas Haznos un review Ahí Un comentario Porque así La gente Pues ve la utilidad Del servicio Porque además Esto es totalmente gratuito Lo descargas No tienes que pagar Absolutamente nada Y te suscribes Para que la notificación Te llegue Automáticamente Gracias por Vernos Si nos viste en YouTube Por escucharnos Nos vemos En cualquier momento Porque Esto es semanal Pero hay gente Que me dice Que los acumula Dos o tres veces Y los escucha Uno tras otro Mientras corre Una hora Hora y media Así que Dios es amor Hágas el milagro Hasta la próxima Para que no te vuelvas loco Aquí Aquí Programamos El Coco ¿Quién es? Demente Positivo Demente Positivo Ajá's O Lo descarga